¿Cómo están? Hoy vamos para Jardín, Marrico. Yo les había contado en un videito pasado que nos faltaba por conocer el pueblo más bonito antioquia y el jardín. Entonces vamos a entrar a Hispania a saludar, a conocer el pueblo. Y a entrar al jardín. Vamos a conocer por allá el suroeste antioqueño. Así que son las 6 am. Las 6 am del domingo. Tenemos en este momento pues una mañana muy fría. Pero eso no impide pues que salgamos a rodar. Les cuento pues que esos primeros kilómetros hasta la variante a Caldas se han tornado pues muy fríos. Pero no importa. Vamos a contar actitud y toda la moral para poder rodar. Voy con mi bebé. Ese es mi bebé. Y por allá adelante veo a mi mamá y a mi papá y a unos amigos. Entonces pues vamos a hacer unos cuantos kilómetros el día de hoy. Que ya era hora. Les debía este videito. Y pues esta es la primera crónica de la horrorada. Hasta ahora hasta las 6 am pues se ha tornado mucho, mucho frío. Arranjamos a las 5 pero el frío no nos dejó. Nos tuvimos que encarpar un ratico y debajo del puente de Parque del Río nos tocó escampar un ratico. Me tocó conseguir pues impermeable porque realmente no... El impermeable que yo cargo pues normalmente es demasiado pesado y para las rodadas no me gusta cargarlo. Y menos cuando voy solo porque yo siempre cargo un bolsito chiquitico con lo necesario. Mi papá es el que lleva la herramienta, los parches, las mechas, todo. Recuerdo que una vez nos tocó una rodadita también así pero de venida. Ya venida de la rodada de arboletes. Pero no importa. No importa, esta es la primera crónica de la rodada. Por ahora van solamente 35 mil pesos en gasolina. Y espero pues que eso nos dure todo el viaje. Yendo y viniendo. Eso no es que sea muy chiquitito en las motos. Vamos en dos pulsas de NS y vamos en una CB500F. Con la ayuda de Dios nos va bien. Esperemos pues que el día pinte muy bien. Queremos conocer, queremos pasear. Vamos a desayunar en Bolonbolo. Y les estaré contando pues en cuanto fue el presupuesto de esta rodada. Nos vemos. Chao. Vamos a desayunar en los dos tiempos de manejar un montaje diferente, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué daño? No, el casista de bríjole. Aceleré otro pacifico en mi vieja. Aceleré otro pacifico en mi vieja. Vale, dale, Jorge. Vale, vale, métase, métase. Ahí, ya. Métase usted. ¿Usted no aconsejó que había estado a la izquierda ahí? Usted se va a ir metiendo miliegos. Uno tiene que ser agresivo para manejar también. ¿Qué daño? El señor Dandovia ahí, usted es pensándola. No, es que pasa. Uno tiene que ser agresivo para conducir a Pau. Uno no puede estar detrás de los carros ahora. Ahora. Gracias. 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 Acelere, pues, mi viejo. Acelere. No sé por qué está apagando la bot... Ah, pues, apresen el botón de encendido. Es que es porque estás apretando el botón rojo, pa. ¿Cómo que si vijas? Si apretas y no anhelas con las manos, no es el pulgar afuera. Acelere, pues. No, 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 no. No, no. Ah, no, ¿cómo es mierda, pa? No me llaman el papá. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Esta es la segunda crónica de la rueda Medellín Hispania Jardín Acabamos de aterrizar a Hispania Uno de los pueblos más medio bonitos de Antioquia Porque solo tiene un parque bonito Es hermoso, me encanta Pero ¿Cuánto nos gastamos en el desayuno ahora? ¿De qué plato? 5 personas Se gastan 35 mil pesos desayunando en Bolón Bolón Para que sepan Y venimos acompañados de Zoraida Molina Que viene estrenando moto Más rico Eso es más bueno verlos desde por detrás Y ya vamos para Jardín Y ya vamos para Jardín Entonces por ahora nos hemos gastado solamente 30 mil pesos de gasolina 5 mil pesos en un impermeable 5 mil en un impermeable Y 35 en desayunos Ahora vamos para Jardín A ver qué nos gastamos por allá A ver si recateamos Recateamos la cabalgata Bien Las motos han respondido muy bien Gracias a Dios Las tenemos muy bien preparadas Pero el clima nos ha favorecido El papá va a amarrar la ala La exploradora A mi papá se le cayó una exploradora Y venía todo el camino Y que le vibraba algo Y yo allá Pausa Es que uno tan viejito Le tiene que vibrar algo Bueno Él es Jorge Él es Jorge Entonces Ay me encanta Me encanta Yo amo al amor Entonces bueno Llevamos con el amor Con Zora Con mi mamá y mi papá Para Jardín Entonces Ya vámonos Porque el clima está como muy bueno Pillen Chequen eso Bueno Aquí está mi papá Reparando la La exploradora Porque Se le cayó una exploradora Entonces como todo buen paisa Tiene que amarrar Lo que se le cae Y así que Bueno El paisa no se va Le dicen por ahí Así es Eso era lo que venía vibrando Hace rato en la moto Entonces Bueno Hispania Hispania Antioquia Es un pueblo Muy bonito Y muy organizado El parque es divino La verdad Sí ¿Nos vamos o qué? Ok ok Por fin llegamos a Jardín Antioquia Y nos tomamos tres horas Entonces aquí estamos Tomando la media mañana Les cuento que Pues realmente es muy acogedor Me encanta Es muy colonial Zora está feliz comiendo Jorge feliz comiendo Mi mamá feliz comiendo Y pues mi papá Aparece un poco comiendo Las motos se portaron Súper 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 bien Gracias a Dios Entonces Podemos decir Que fue un viaje Muy exitoso Gracias a Dios Esto es muy hermoso Este parque Es súper genial Es muy bonito Y es súper recomendado Es un destino muy recomendado Para todo el mundo Entonces así que El presupuesto Es muy económico Pues para el que Se quiera pegar la rodadita Saliendo desde temprano Nos hemos gastado Solamente Entre todos Nos hemos gastado Cien mil pesos Desde el desayuno Hasta la media mañana Que nos estamos tomando Y ha sido súper económico Junto con la tanqueada Entonces Para que sepan Que no hay nada Para hacer en Jardín Pues simplemente Entonces No ha venido Porque Hemos caminado Y caminado Y caminado Y eso sí Cuando llegamos Estábamos solos 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 Y ahora que estamos Caminando y dando vueltas Por el pueblo Pues como se podrán dar cuenta Aquí lo que hay Es civilización Entonces Plan recomendadísimo Plan recomendadísimo Todo es súper económico Para que sepan Algunas cosas El día de hoy Nos tocó Solamente subirnos A la ¿Qué llaman? Garrucha A la garrucha Sí Porque el teleférico Se dañó Se dañó El teleférico Y en Jardín Antioquia O sea Perdieron plata Porque yo Me voy a subir A la garrucha El día está muy frío Demasiado frío Y Como pueden ver Es mucho Mucho Turismo Así que Vamos a ir A tomarnos Unas cuantas Foticos Para mostrarles bien Se les olvide Que esto es una Rodadita de Club Familia Rodante Que Bien que mal Pocos Pero Pasamos ricos A mí no importa La cantidad Si no la calidad Así que Pillen Chequen todo Lo que les voy a mostrar Ajá Es un día muy feliz En Jardín Antioquia Estoy con mi papá Mi mamá Zora Y Jorge Nos encantan los animales Y como nos encantan los animales Les quería mostrar Las pirañas del pueblo Vean Corrillo allá atrás Allá No les puedo echar Zanahoria Porque mismo me tiran Entonces Dice Cuenta la leyenda Que cinco personas Se vinieron a rodar a Jardín Y se pegaron Una mojada La ley Entonces Para todos Bienvenidos Esto es Jardín Antioquia Ey Zora Saludos Jorge Salude Ma Pa Ok Dale que eso va para el canal en Youtube No no hay problema Ustedes se van a volver famosísimos Mentira no Jardín Excelente destino Turístico Muy bueno Parchado Hay que hacer Hay gente Hay civilización Hay sociedad Es un pueblo muy hermoso Y muy colonial Así que Todos quedan totalmente invitados Pero Alícense Porque esto es tierra muy fría Se sierra muy fría Y nos dijeron que esto es la tierra caliente Y nos vinimos preparados para la tierra caliente Es más Inclusive Traje Traje de baño Traje la narizona Traje la narizona de leopardo Por favor no cometan ese error Traigan ruana Entonces Queremos hacer el charquito para ruana En fin Así que Esta es la cuarta crónica de la rodadita Bienvenidos todos Se comen muy rico por acá Y hay mucho que hacer en Jardín Antioquia Vamos ahorita les muestro más Chequen eso Que lindos Ya Ya pueden mover No Seguro grabando Si Ya 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 Gracias. 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 Gracias.